La televisión más abierta que nunca. A una cadena de televisión en Estados Unidos que no veía a su papá desde que tenía 15 años. Enrique Plancarte también es grabado mientras está sentado y cantando. De fondo se oye la misma canción de Plancarte cuando la cámara graba el video de su hija. ¿Te trae una lima? ¿Ya? ¿No lo cambiamos? ¿Qué es de piedra? ¿Tú no tienes? ¿Tú no tienes? Es que está triste. Salute a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.